Ah, bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, la que lo hace más rápido. La que es más rápida, primero con las luces y le da premio al socio. Tamara Bella que juega con Virginia Difulvio. Y juega Sofi Makashi con Andrés Aquino. DNI que termina en 0-4-3. Preparadas, sigue de novia Tamara Bella, ¿eh? ¿O no? ¿No? ¿No está? No. Pero ahí estaba con algo en el final del 2020. Claro, en el final del 2020. Ah, el año pasado fue mejor, entonces. Sí, porque siguió mintiendo, entonces. Ah, siguió mintiendo. Ah, sí. No, no, es tremendo cuando te cambia el año y no te dejan de mentir. No te dejan. Hablamos del productor teatral, ¿no? Ah, no, sí, creo que era un productor teatral. Ah, bueno, bueno. Ah, ese te mintió. Ese me volvió a mentir. No te puedo creer. El que me conocía a mí, que no sé quién es, pero... Que te quiere mucho. ¿Eh? Que te quiere mucho. Ah, ¿en serio? Pero no me estará mintiendo. Preparadas, listas entonces, preparadas, listas, preparadas, ya. Vamos. Dale, esto. Dale. Dale. ¿Quién lo hace más rápido? Dale. Muy bien. Sophie Macashi. Ay, se le escapó un aro. Ay, bueno, bueno, lo vi todo. Se le escapó un aro y el otro. Mirá el otro ahí, ¿eh? El otro ahí, fíjate. Que lo vi todo, Guido. Muy bien. Lo vi todo. Mirá la repe, Sophie Macashi. Qué bien. Excelente. Mire. Qué bien. Le daban y le daban. Miraban las luces. A ver, ¿cuántos llegaban? Fíjate. Ay, 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 ay. Y Sophie Macashi le da a Andrés Aquino. Eso. De los hornos. De Meir que termina en 0, 4, 3. Preparado, Nahuel. Ellos. Más gente. Más.